ALIMENTA TU VIDA A veces lo mejor que podemos hacer es quedarnos quietos, esperando que Dios se haga cargo de todo. Y ahora vamos a escuchar una receta. Jorge Bondino, ¿qué tenemos en el día de hoy? Panqueque con harina de quinoa Sintac. Ingredientes, 8 unidades. Harina de quinoa, 220 gramos. Aceite, 30 mililitros. Huevos, 2. Extracto de vainilla, una cucharadita de glas de té. Leche, medio litro. Sal, una pizca. Banana no madura, 100 gramos. Preparación. En una batidora eléctrica, colocar todos los elementos líquidos y mientras se va mezclando, ir incorporando la mezcla de ingredientes secos. Dejar descansar 30 minutos y encender nuevamente la batidora y seguir mezclando hasta ser utilizada para realizar los panqueques. Para cada panqueque, colocar una cucharadita de las de té de aceite en una sartén de teflón y extraer el exceso con servilleta de papel blanco. Cocinar de un lado y del otro a fuego suave. Los panqueques los puedes rellenar con manzana, pera, durazno, banana, queso untable, de acuerdo con tus preferencias. Información nutricional de cada unidad. Hidratos de carbono 23 gramos. Proteínas 10 gramos. Grasas 6.6 gramos. Valor calórico 190 calorías. Los valores son aproximados. Espero que te haya gustado esta propuesta y que me cuentes qué te pareció después de haberla probado. Cuando los demás te defrauden, cuando los demás te abandonen, cuando los demás no crean en vos, mirá hacia arriba, Dios te será siempre fiel.